Que rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Si te perdono pa' quien, si te maldito que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo Estoy hasta de mero fondo, no puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves de monos que hago Si te perdono pa' quien, si te maldito que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo